Hola que tal amigos, bendiciones pues les comento que me encuentro en el departamento de Cuscatlán pero específicamente en el municipio de Xuchitoto, acá andamos visitando este día andamos trabajando también pero siempre hay tiempo para realizar el video y darles a conocer a donde me encuentro pues miren en las calles rurales, estas calles ya no se ven mucho en varios municipios de piedra pero miren acá andamos disfrutando y andamos trabajando también a la vez estamos cerca del teatro de Alejandro Cotto donde se va a realizar un evento en unos momentos el cual andamos cubriendo en este sector y pues para que vean un poco rápido aquí nos encontramos en esta cruz calle, por ahí al fondo está el mirador también donde está un hotel muy famoso donde lo han inaugurado hace un par de meses esto creo que es el 1800, algo así creo que se llama así es que bueno aquí andamos trabajando pero siempre saludándolos a ustedes de los diferentes sectores y municipios de acá de El Salvador así es que bendiciones para ustedes y nos vemos pronto y nos vemos pronto pues y y y y y